Desde el Ayuntamiento de Cartagena nos gustaría agradecer la generosidad y el trabajo de todos los empresarios de Cartagena y de comarca durante este año tan difícil, en el que no solamente han tenido que afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria, la crisis económica y social, sino que además de estar preocupados por sus negocios, además de estar preocupados por sus trabajadores y por sus familias, han estado ocupados y han sido un ejemplo de solidaridad siempre en los dispositivos que hemos ido diseñando desde el Ayuntamiento de Cartagena para ayudar a todas las familias de nuestro municipio. Y hoy, a la presidenta de COEC, públicamente, en la primera ocasión que tengo, quiero reconocer ese trabajo, ese esfuerzo, esa entrega, esa solidaridad y ese compromiso de todos los empresarios en nombre de todo el Gobierno. En el Ayuntamiento de Cartagena destacar que durante este año hemos seguido la fórmula de éxito y la fórmula que nos piden siempre nuestros empresarios, que es eliminar impuestos, eliminar tasas dentro de nuestras competencias, poder aprobar esas ayudas directas, hasta con tres presupuestos que llegamos a aprobar en el año 2020, el de 2019, 2020 y 2021, para dar estabilidad y para poder resolver los problemas y estar junto a ellos en los peores momentos de la crisis y avanzar en la simplificación de trámites, en la burocracia administrativa, que a veces se lo pone francamente difícil a todos los emprendedores y empresarios que quieren invertir en nuestro municipio. Por eso, desde el Ayuntamiento de Cartagena hoy queríamos recoger el guante de una de las reivindicaciones del empresariado cartagenero y anunciarles que vamos a diseñar una mesa de trabajo entre el Ayuntamiento de Cartagena y COEC para abordar toda la simplificación administrativa que podamos aplicar en el Ayuntamiento de Cartagena de manera que lo dejemos en la mínima expresión y podamos darle fluidez a todos los trámites, licencias que tenemos que realizar desde el Ayuntamiento. Es el momento de la recuperación económica, de creer en nuestro potencial en Cartagena, de conseguir salir de la crisis lo antes posible, llegar incluso más lejos y para eso, por ejemplo, también, Presidenta, dentro de muy poco podremos presentar el plan estratégico de turismo tan importante en Cartagena, en la gran capital del Mediterráneo y en el que también vamos a tener la máxima colaboración de mi otro socio de gobierno, ya sabéis que aquí presumimos de nuestro pacto de gobierno y de estabilidad, Manuel Padín, que lleva el área de turismo y que también va a darle un poco más de celeridad a toda la tramitación para poder aprobarlo cuanto antes. Diciendo que ahora que hay presupuestos, esta semana ha sido una gran noticia para toda la región, también vamos a trabajar de la mano del gobierno regional y colaborando con otras administraciones para desbloquear los grandes proyectos estratégicos que necesita Cartagena y que llevan demasiado retraso por la inestabilidad que a veces se genera entre las administraciones. Yo confío, Presidenta, en que teniendo presupuestos y teniendo estabilidad en nuestra región y en nuestro municipio, eso va a ser bueno para todos los cartageneros y para los empresarios de Cartagena y de su comarca. Pues hoy rendimos cuentas, rendimos cuentas de lo que ha hecho la Confederación en favor de sus empresas y de sus empresarios y esa es nuestra obligación. ¿Qué hemos hecho este año 2020? Pues trabajar, trabajar con la administración, con el gobierno regional, con los gobiernos locales, precisamente para defender y aprobar esos planes de ayuda y todas esas actuaciones que han sido necesarias para ayudar a esas empresas a sortear esta crisis, esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Por otro lado, no podemos ser menos y hemos hecho una muy importante labor de asesoramiento y de información a las asociaciones que están integradas en la Confederación. Recientemente se ha desbloqueado la compra de los terrenos para la construcción de la ZAL. Creo que este ordenito que estábamos esperando ya demasiado tiempo, en el que han trabajado todas las administraciones, esta es una prioridad sin duda de Cartagena, de los empresarios y del gobierno regional. Es cierto que todavía tenemos que desbloquear otras infraestructuras igual de importantes. Necesitamos saber algo ya de la llegada de la alta velocidad del AVE a Cartagena, del corredor mediterráneo, también de la regeneración de la Bahía de Pormán y avanzar, como no, en la ampliación del puerto de Cartagena y también en la dársena del Gorguel, como no podía ser de otra manera. Mientras tanto, también es importante para desbloquear estos proyectos y otros muchos importantes para Cartagena, que sepamos algo de los fondos europeos, de los fondos de recuperación de la Unión Europea. No sabemos nada, no sabemos cuáles van a ser los criterios de reparto. Todavía el ministerio, el gobierno no se ha sentado con las comunidades autónomas. Hoy puedo anunciarles que da un nuevo paso el puerto de Cartagena, situarse a nivel nacional e internacional como uno de los puertos de referencia y a principios de julio se pondrá en marcha una nueva línea de mercancías con Canarias, una línea que va a ser semanal y que tiene una previsión de 180 movimientos. A esto se suma a que mañana, mañana sábado, tenemos el primer crucero que hace escala en Cartagena desde hace 15 meses y creo que esto también es positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!